Música Padres de familia de alumnos de nivel básico en Morelia consideran que la aplicación de la prueba enlace es importante para evaluar las capacidades de los docentes en activo. Es bueno porque así ya los maestros pues también pueden capacitarse más ya para que los niños también tengan un mejor desarrollo. La evaluación, en palabras de padres de alumnos de primarias, es un indicador del desempeño escolar de los infantes, por lo que posibilita la detección de deficiencias y fortalezas. Que así saben más sobre los niños, sobre lo que ellos pues aprenden aquí. Para los padres de los menores es fundamental que los maestros tengan un seguimiento adecuado de los niños, por lo que consideran que el enlace efectúa un papel trascendental. Sí, voy a apoyar a los niños porque vamos a saber si en realidad ellos están aprendiendo, ellos saben y sus conocimientos son los que deben de tener. Los entrevistados condenaron la violencia del autodenominado Magisterio Democrático en su oposición a la aplicación de la prueba como una manifestación de incapacidad para asumir sus cargos. Habla mal de ellos, de que a lo mejor no están muy bien capacitados, pues aparte pues como en todos los trabajos es un requisito que se necesita para el mejoramiento del país. La intransigencia de sectores magisteriales siembra la duda entre los padres de familia sobre las habilidades de quienes tienen en sus manos la formación de los infantes. Y ellos dan a saber que ellos no están preparando bien a nuestros niños. Ellos solitos están diciendo a nosotros los padres que no están capacitados o no están capacitando a nuestros niños. Aunque aceptan que los docentes tienen derecho a expresar su descontento, padres de familia se pronunciaron por el respeto a la ley como condición imprescindible para la vida en sociedad. Es válido expresarse y decir su descontento, pero pues yo siempre estoy en contra de lo que infringe la ley o los derechos de otras personas. Padres de familia destacaron que si bien reconocen el derecho de los profesores a inconformarse, es urgente que se implementen nuevas formas de protesta que no perjudiquen a los menores. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.